El otro punto importante es el efecto visual. Casi me animaría a decir, aunque después me critiquen abajo en los comentarios de los videos, que la pintura prehistórica es el origen de nuestro cine. Porque fíjense lo que pasa. El hombre prehistórico aprende a, por ejemplo, empieza a alterar la anatomía del animal. Si hay partes que él cuando las pinta se entiende mejor de perfil, por ejemplo el lomo de un ciervo, de un caballo, lo va a hacer de perfil. Pero si la cornamenta de este ciervo se entiende mejor de frente, lo va a poner de frente. De manera tal que eso se llama rebatimiento anatómico. ¿Cierto? Por ejemplo, una mano, ¿cómo se entiende mejor? Si la pongo en esta posición o en esta posición. Si la pinto de esta forma o de esta forma. La cueva de las manos en Santa Cruz son manos impresas de esta forma, pintadas de esta forma. De manera tal que el hombre prehistórico aprende a rebatir la anatomía, tanto de animales como del hombre. La parte que se entienda mejor de perfil, la pondrá de perfil. La parte que se entienda mejor de frente, la va a poner de frente. Después los egipcios van a evolucionar mucho en esto. Vieron que los egipcios ponían, fíjense, el rebatimiento es más complejo. El tórax de frente, pero el rostro de perfil. Y el ojo de frente. La mano en esta posición. El pie en esta posición. Fíjense que forma más artificial de la posición de la anatomía humana. Pero alteramos la posición más natural para que se decodifique mejor la imagen. ¿Se entendió lo que es rebatimiento anatómico? Y otro truco, podríamos decir, del hombre de la prehistoria, es generar efectos de tridimensionalidad aprovechando el relieve de las rocas. Entonces, el lomo de un bisonte lo voy a pintar en una protuberancia. Y ahí generó una tridimensionalidad. Después, bueno, a lo largo de la historia va a aparecer el sobre relieve, pero estos son los primeros efectos visuales. ¿No es cierto? El rebatimiento anatómico y la tridimensionalidad. Y hay otro efecto que no está acá puesto, pero yo se los voy a contar porque es muy impresionante. Que es el siguiente. Cuando se descubre Altamira, fin de siglo XIX, ustedes saben, ya en pleno surgimiento de la segunda revolución industrial, aparece la electricidad a la vez. Fin de siglo XIX. Entonces, muchos arqueólogos, cuando entraban a una cueva, entraban con iluminación eléctrica. Iluminados por lámparas, todo artificial. ¿No es cierto? Hasta que un arqueólogo, más cerca de nuestra época, se avivó de algo. A las cuevas hay que iluminarlas como las iluminaba el hombre en la prehistoria. Es decir, con una antorcha. Cuando nosotros entramos a una cueva iluminados por una antorcha, ahora es imposible porque deterioraría las imágenes, pero si entramos iluminados por una antorcha, la antorcha es una fuente de luz dinámica, inestable. De manera tal, que eso lo van a ver en la réplica de Altamira que está al lado. Cuando entran iluminados por una antorcha, todos los bisontes van a empezar a entrar en movimiento. Se va a mover todo lo que estén a ese alrededor. Como si estuvieras en un cine. ¿Por qué? Porque la fuente de luz es inestable. No es lo mismo que este tipo de luz artificial eléctrica que nos genera un juego de luz y sombra estático. Si nosotros estuviéramos iluminados por candiles o velas, generaríamos un juego de luces y sombras dinámico. ¿Qué es lo interesante? Yo me acuerdo cuando me iba a visitar mi abuela al campo, que no había luz eléctrica, era fascinante. Todo lo que era iluminado en forma, digamos, natural o a la luz de una vela. Adquiere toda otra magia. ¿No es cierto? Bueno, efectos visuales con que contaba el hombre en la prehistoria, que nosotros podríamos decir que son en los antecedentes del cine, de algún modo. Gracias. 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 Gracias.